Sin dolor y rápidamente, usted puede corregir malformaciones dentales, la estructura y el color o tono de sus dientes para sonreír con confianza y plenamente, gracias a los más recientes avances de la cosmética odontológica. Ahora bien, usted se preguntará ¿cómo? Pues ponga mucha atención a la explicación que nos dará el odontólogo Moisés Cajuan, especialista en odontología estética, responsable de la sonrisa de una ex Miss Universo y de varios participantes de concursos de belleza venezolanos. La carilla de resina resuelve el mismo, es la solución perfecta, tanto para problemas de fracturas o de decoloraciones, etcétera. Es una carilla que se hace, se endurece sobre el diente, se pega al diente por un agente de enlace y la resina en sí se endurece sobre el diente, se talla y se le da la forma y en esa forma pues se logra lo que esté buscando el profesional. En el caso de la carilla de resina, no tienen ningún tipo de contraindicación, al contrario, la gran ventaja de la carilla de resina es que es totalmente inocua, no le hace ningún daño al diente, no es totalmente indolora porque se coloca sobre el diente, el diente intacto se le pega pues prácticamente al diente, como si fuera una uña postiza, hablando más en forma que la gente entienda más. No hay ninguna contraindicación, lo puede usar cualquier persona, en absoluto. La única contraindicación sería para el fumador porque tiende a mancharla o la persona que tiene hábitos como morderse las uñas, ese tipo de cosas, pero en general el paciente que no tiene ningún tipo de vicios de este tipo, no tiene ninguna contraindicación, en el sentido de que dé alergia o haga alguna reacción en absoluto, nada. La ventaja de este tratamiento es la rapidez, el costo que es muy inferior a los otros tratamientos con vinil de porcelana, con corona de porcelana y lo sencillo que es el tratamiento, o sea la rapidez, el costo y la sencillez y que es totalmente indoloro porque el diente no se le rebaja en ningún momento. También en el caso de niños que tienen dientes fracturados, se usa y la restauración es inmediata, pues no tiene que esperar como antes que el niño andaba con el diente roto y eso, porque con esto pues el mismo día que se le rompió el diente se lo puedes arreglar. La fractura de un diente se restaura totalmente el diente con esta carilla. El segundo caso es un diente decolorado, le das el color que tú quieras con una carilla de resina. El otro caso es cuando hay un diente mal formado, o sea una posición mala que requería, en cualquier otro momento hubiera requerido aparato, esto sustituye, no por completo a la ortodoncia, pero la sustituye en pequeños movimientos. Por ejemplo, si hay un diente un poquito torcido, con una carillita de resina lo nivelas y el efecto es como si hubiera movido el diente. Esas son básicamente los usos que tienen las carillitas. En el caso por ejemplo de las MIS, el MIS Venezuela, yo he trabajado mucho con el MIS Aruba, con el MIS, tenemos hasta una MIS Universo de República Dominicana que la trabajamos acá. Ahí sí se usan todos los dientes, no todos, por lo menos todos los dientes que tú ves. ¿Por qué? ¿Qué buscas lograr? Lograr una cosa como más amplitud. En muchos casos los dientes los hacen un poquito más largos. Llevas las carillas hasta los premolares de manera que la persona, sobre todo estamos hablando de mi Venezuela o de cualquier modelo, en pasarela eso luce muchísimo más y te enmarca mucho más la cara. Entonces este caso ya estás hablando de una solución casi como el efecto de una cirugía plástica. Es muy interesante todo lo que se logra con estas carillas y como te digo muy sencillo y totalmente indoloro y muy rápido.